Extensa franja de 320 kilómetros de playa de arena dorada e inolvidables atardeceres. Este paraíso cuenta con el Santuario de la Tortuga Marina, el Criadero de Cocodrilos y la Isla Pajarera. Todos refugios protegidos para la preservación de la fauna. Es un asunto que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa como sociedad el CEMETRO. En CB buscamos valores, tolerancia, paciencia, gratitud, perseverancia, lealtad, valentía. Música a tu nivel en equilibrio. Los videos más recientes de todos los géneros los tenemos aquí, en CBT Televisión Michoacán. Pop, rock, metálica, electrónica y más. Harán de tus tardes un momento especial en el que podrás enviar mensajes de texto. Mantén el equilibrio. México es pasión, color, música y tradición que transforma. Madera, metal y fuego en colores y pinturas. Ahora en 7 estados de la Unión Americana. CBT Televisión Michoacán se acerca más a su gente. Acercamos familias, corazones y desde luego, acercamos la pasión de un pueblo que siente y baila al ritmo del son que le toque. CBT Televisión Michoacán. Más que un canal, un fuente entre México y Estados Unidos. Entretenimiento. Opinión. Información. Noticias. Conocenos en CBT Televisión.com.mx La región de Uruapan es para Michoacán una zona clave, por sus costumbres, sus tradiciones y por su gente. Por tal motivo, usted merece tener toda la información oportuna desde Uruapan y la región, donde día a día se generan hechos que marcan el desarrollo de la región y del Estado. Soy Manuel Morales Ordaz, corresponsal Región Uruapan. Acércate a nosotros. Recuerda que este, como todos los lunes, tienes una cita en punto de las 10 de la noche. Aquí en el área se ve Oscar Tapia, Junior Madrigal, Horacio Troche y Carlos Hurtado. Te estaremos esperando con la Liguilla del Fútbol Mexicano. Ya está lista esta Liguilla del Clausura 2008. Y por supuesto, platicar de la participación de los equipos mexicanos en Copa Libertadores, los cambios en Monarcas, 10 de la noche. Papá, ¿me llevas a la casa de mis primos? Sí, sí te llevo. Papi, ¿traes tu licencia? Sí, sí la traigo. Se ve por tu seguridad. ¿Qué tal mis queridísimos amigos de Equilibrio? Ya estamos aquí, empezando esta semana rica, sabrosa, con mucho calor, pero dándole ganas a hacer lo que sé. Trata de trabajo, de qué más dulce. Pues no sé, de todo lo que ustedes quieran, bueno, pues de estudio, de todo, de todo, todo, todo lo que se han propuesto, que espero, que lo que se propusieron a principio de año, bueno, pues ya lo estén llevando a cabo. Y pues me da muchísimo gusto. Estamos viendo aquí abajo. Y por cierto, quiero mandar saludos a Charly de Veracruz y Adrián, que me mandaron un mensaje, bueno, yo no los alcanzé a ver en este programa, pero vi ahí el... Mesa. Mesa. Mafalda, 3-14-15-15. 3-14-15-15. Mafalda. Es cosferia de Michoacán, es cultura, es arte, es diversión. Es turismo, juegos, es tradición. Los artistas que tú quieres ver, no te la puedes perder. Te esperamos, del 2 al 18 de mayo, en tu nuevo recinto ferial. Mosaico multicolor, donde convergen la historia colonial, el hombre de campo y la fe católica. Región de mesetas elevadas, donde la tierra es fértil y las mujeres hermosas. Sitios de historia narrada desde sus iglesias, los Altos de Jalisco ofrecen al visitante templos, portales, museos, casonas, arte sacro. Y ya estamos de regreso, y pues bueno, quiero mandar muchísimos saludos. Son tres estilos, tres formas de ver la noticia, tres puntos de vista diferentes, madurez, experiencia, juventud. CB Noticias, diariamente necesario. Todo lo que necesitas saber sobre deportes, lo tenemos aquí. Las diversas disciplinas se analizan en un espacio, bajo la conducción de los especialistas. Siendo el fútbol nuestro favorito, contamos con toda la información de nuestro equipo local. En CB Deportes, lo más relevante del deporte en México y el mundo. Horizontes, cinco de la tarde. CB Club Manos a la Obra, seis de la tarde. Línea por línea, siete de la noche. En CB Tu Televisión Michoacán, se ve lo que tú quieres. Buena tarde. Después del mediodía, comienza la buena tarde. Es el momento de las mujeres, horóscopos, cocina, psicología, salud, moda, música y belleza que se conjugan en un solo espacio para brindar a las mujeres la oportunidad de conocerse, ser mejores cada día y disfrutar de la vida. Acompáñanos por CB Tu Televisión Michoacán. Tenemos lo que tú gustas. Bueno, continuando con la forma en que tú hablabas. A continuación, CB Club. En nuestra mano tenemos un mundo de información. CB Noticias ha adquirido un estilo definido, confiable, objetivo, veraz, donde todas las voces tienen presencia. Con una vasta experiencia. Experiencia que dan los años de trabajo diario y decidido. CB Noticias, diariamente necesario. Jump TV es la compañía más grande proveedora de televisión por internet. Resulta que tiene 200 medios de comunicación de 65 países del mundo. CB Televisión, le presumo, ya está en Jump TV. Y usted puede consultarlo 24 horas al día. Investigue Jump TV es la mejor alternativa para verse de televisión a través del internet.